Y a correr a toda marcha Simínez Andrés con Luque extra para Portela Linda finta y doble Ataca casi pesca Colef Respuesta inmediata Alizarraga La fuente que no, Portela que si, ahora si para la fuente Todorrede La respuesta inmediata Regi Que conduce todos los caminos de la visita Colef, ah bueno, ah Párense chicos, párense todos Y pónganse a aplaudir Porque así se corre la cancha Damas y caballeros La mejor del partido Colef Regi, Vega Una perla de casi pesca Franco, también Leiva Regi que no es trofino Y de que San Andrés está en zona le cuesta un mundo A casi pesca hasta Tec, Portela Lizarraga Pinta y Alcanasto Saca la falta, vale Vale el doble de Elizarraga Cuarto del partido Franco Con el balón Franco Colgadita perfecta para Méndez Lindo movimiento Capturó y definió Colef, pide y pega Abierto Grandísimo Urbana distancia Retirada y para 3 Colgadita Colef Dos sobre él Colgadita Lindo giro Mejor aún la defensa por parte de Di Salvo y Macharashvili Ahora correr A toda marcha Mano derecha Bandejita hermosa De Macharashvili Y si corre Tiene números ahora Caza y pesca Con Estek Doble y falta Para Estek Fue con Jeremías Colef Por línea en fondo Busca pase Aparece Alander Allí Colef Buena defensa de San Andrés Colef con 5 4 3 Desde el piso Recupera Jeremías Ah bueno El pase que se inventó Alan Colef Urban Y el partido Allí Urban Firulece en el aire La dormilona Ha sido triunfo para San Andrés Con un gran Urban Un gran Macharashvili